¡Suscríbete al canal! Tampoco a convencerte que son extraterrestres. No vamos a afirmar nada. Las conclusiones las vas a sacar vos. Porque muchas veces, en la oscuridad de nuestros miedos, encontramos mucho más de lo que creemos. Existen muchas casas abandonadas en Montevideo. Pero las más antiguas son aquellas que guardan misteriosas historias en sus paredes. ¡Suscríbete al canal! 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 Hay una mujer muy autoritaria, que de cierta manera es como si fuera la dueña de la casa. ¿Qué tipo de manifestaciones? ¿Hay personas enterradas debajo de este sótano? ¿Sí o no? David, yo me quiero ir de acá y ir a buscarla. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Un sonido, un golpe... ¡Pará, pará, pará! Nunca había visto hacer eso. ¿Dónde querés que vayamos? ¿Dónde querés que vayamos? ¿De qué te estoy pensando? ¿Eso es lo fue? Lo que siento continuamente es como si la casa respirara... ...Como si la casa respirara... ¡Gracias! Cuando era un niño y iba a la escuela, fui al Clara Jackson de Heber. Me tomaba el 158, que justamente recorre por la calle Burgues hasta Luis Alberto Herrera, que es donde está ubicado el Clara Jackson. Siempre pasaba por enfrente a esta casa. Y no sé por qué, siempre me llamó mucho la atención, me dio mucha curiosidad. Y en este barrio, en el barrio Otahualpa, hay muchas casas abandonadas, muchas casas antiguas. Y sin embargo, esta era la única que llamaba poderosamente mi atención. Nunca supe por qué y tampoco me imaginé que 25 años después iba a poder ingresar a ella e investigarla. Y mucho menos me imaginé que iba a poder documentar lo que documentamos dentro de esta antigua casa. Interesados por lo que Nacho sentía con respecto a la casa, decidimos ir a conocerla. Motivados por la idea de que una construcción antigua como esta pueda retener o guardar en sus paredes la historia, fuimos hasta el barrio a hablar con los vecinos. En la ciudad de Montevideo, en pleno barrio Atahualpa, se encuentra esta casa que en su estructura actual refleja las huellas de un pasado de esplendor. Tiempo atrás, las viviendas que aquí se herejían eran casas rodeadas de tierras y con terrenos productivos. Los vecinos toman de ahí la denominación de casas quintas. Nos dirigimos al municipio C a fin de encontrar algún tipo de orientación con la historia de la casa, la relación con el barrio, pero nada pudimos obtener, ninguna ayuda nos fue brindada. Sí, luego nos dirigimos a la Comisión Especial Permanente del Prado, donde allí sí nos orientaron con información como para poder continuar esta investigación. Las casas antiguas tienen una carga energética fuerte porque van absorbiendo poco a poco lo que va pasando con el tiempo, tanto lo que ha sucedido en la casa como a sus alrededores. Y en algunas ocasiones hay espíritus que pueden aferrarse a esa casa y tomarla como propia. Esa casa era de mis abuelos, donde vivían ellos, o sea, yo a mi abuelo paterno no lo conocí. Conocí a mi abuela, sí, la conocí y bueno, y ahí vivía, ella vivía en España, o sea, y venía también a Montevideo. Esos son dos pisos, que el de arriba es moderno y el de abajo es antiguo. Y a su vez hay un sótano. Mi abuela se llamaba Doña Luciana. Sí, ella era la que se hacía cargo de la casa y la mantenía, siempre había gente dentro de la casa. Sí, eras como esas personas de antes que tenías tu casa, creo yo, e ibas a morir en esa casa, o sea, no te ibas a morir. Estoy acá desde el año 63. ¿63? Por ejemplo, al pino ese, la Navidad de ese año, yo lo vi con todas las luces. Fue el último año que prendieron las luces porque al año siguiente falleció. Entonces ya no, el dueño no, no, no se prendieron más las luces de Navidad. La casa no, 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 es como que ahí después, la casa tenía como media como olvidada después que me vio mi abuela. Después cuando la dueña falleció, fue que quedó todo eso tapado, todo, o sea, como que está todo bastante abandonado. Y al ir a estos lugares, tal vez la propia energía, los propios espíritus, nos puedan ir revelando la historia que allí se oculta. Llegada la noche, decidimos hacer una investigación al estilo rastros y comenzamos con una recorrida previa. Mientras preparábamos los equipos, dejamos esta cámara de visión nocturna sola en la planta alta. Bueno, queda la cámara de visión nocturna roja grabando los sensores y la grabadora digital. Bajamos con R y con NAC. Colocamos también un teléfono celular, funcionando únicamente como grabadora digital. Y también, un detector de movimiento, denominado 360. Decidimos consultar al creador de este aparato, el 360. El sensor 360 lo que hace es emitir una señal a alta frecuencia y escuchar el rebote. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo ponemos en una habitación, lo que va a hacer primero es emitir una señal. Esa señal va a rebotar en todos los lugares de la habitación, ya sea las paredes, muebles, lo que haya. Y va a recibir una señal. Esa señal que recibe, guarda un valor. Entonces, si no hay ningún movimiento, no hay nada en la habitación, ningún cambio, ese valor se mantiene y el sensor queda quieto. Una vez que detecta un movimiento, un cambio, el rebote cambia, que llega el sensor. Y ahí se efectúa la detección. Que en este caso es con luz y sonido. Dicho de otra manera, si enciende las luces y suena, es que detectó un movimiento. El sensor está colocado donde indica la flecha. Y recuerden que no hay absolutamente nadie en esta planta alta. El sensor está colocado donde indica la flecha. Imágenes del piso donde estaba el detector 360. Se escucha y se puede interpretar como algo moviéndose o arrastrándose alrededor. Si bien es un dispositivo muy sensible, no lo activa ni el viento, ni una hoja, ni las variaciones térmicas. Posteriormente, Jorge fue a mover una puerta que estaba cerca del sensor a ver si era esta que podía encenderlo. Y pudo descartarlo por completo. Con este movimiento fuerte no hay variantes de los equipos. Lo que vieron, para nosotros, queda sin explicación aparente. Estamos aquí, ya dentro de la casa. Estamos con Henry, David, Javier, que está filmando en esta cámara. Y Jorge, que está en otra cámara. David, vamos a iniciar una recorrida previa antes de iniciar la investigación en sí. Para que vos vayas percibiendo y nos vayas contando y le vayas contando a la gente qué es lo que, bueno, tu percepción te dice qué sucedió en este caso, qué sucede actualmente. Y ver si podemos documentar algo con los equipos que respalde lo que vas percibiendo. ¿Te parece? Sí. Así que te vamos a seguir y vamos a ir viendo qué es lo que va sucediendo. Bien. Ya que siento lo que es un muchacho que ya lo había visto antes, cuando vinimos a instalar los equipos. Alrededor de 30 años. Que corre. Es como que va y viene corriendo, observando. Sonando arriba, está sonando el detector 360, ¿eh? Dejamos un detector cuando instalamos previamente los equipos y está sonando arriba. Este muchacho es muy físico, puede hacer toques, empujar. Hay una mujer muy autoritaria que de cierta manera es como si fuera la dueña de la casa. Creo como una foto en blanco y negro con toda una familia, como que ella es la matriarca o la mujer que gobierna a esa familia. Pero que se olvidó, que se olvidó lo que ella hizo para ejercer los cimientos. ¿Qué tipo de manifestaciones fue eso? Hubo un ruido para este lado. Y justo sonó cuando David estabas hablando de esta mujer. Vamos a ver si fue un golpe de las ventanas, ¿no? Esta ventana está trancada y le estoy haciendo bastante fuerza y no se mueve, como pueden ver. O sea que esta ventana no fue. Pero que se olvidó, que se olvidó lo que ella hizo para ejercer los cimientos. ¿Qué tipo de manifestaciones fue eso? Hubo un ruido para este lado. Para ejercer los cimientos. ¿Qué tipo de manifestaciones fue eso? Este muchacho es muy físico, puede hacer toques, empujar. También noto dos cosas más. En lo que es el sótano, abajo, como si hubiera algo enterrado o alguien enterrado abajo. ¿Alguien enterrado abajo? Sí, como si se hubiera construido por sobre esas tumbas o eso que está ahí abajo. Como que se ocultó eso ahí. Y hay un hombre muy violento que no quiere que se vea, que se observe eso que está enterrado. No quiere que se sepa ese secreto, de cierta manera. Y tiene mucha violencia. ¿Cómo notás, qué tipo de manifestaciones notás respecto a la mujer y a este hombre que notás en el sótano? A la mujer la noto como si fuera una con la casa, de cierta manera. Bueno, entonces ejerce influencia y se desplaza por toda la casa. Y por fuera también. Tiene esa cualidad de poder salir de la casa. Porque en cierto momento acá habían objetos que pertenecían a ella, que fueron retirados. Y esos objetos le dan movilidad para que se mueva de un lugar a otro. ¿Y el del sótano? Es muy físico, busca aprender continuamente de todo. O sea, esto que nosotros traemos es tecnología nueva, de cierta manera es algo que desconoce. Pero busca aprenderlo para poder boicotearlo o romperlo o entenderlo. Porque busca usarlo a su favor. Y por último una muchacha, que es como la intermediaria de todo eso. Es como la mensajera. Es en quien me apoyé desde un principio para obtener información del resto. ¿Intermediaria con nosotros o contigo? Sí, intermedia y da como respuestas. Entonces yo le pregunté respecto a ellos y me dio información. Y ella dijo que le gustaba mucho la cajita de música. Refiriéndose al SB7. Al SB7. Porque se les hacía muy fácil comunicarse por ahí. Especialmente a los que estaban enterrados. Ah, porque hay más de uno enterrado. Más de uno. Es como algo... Como si hubiera algo que se tapó abajo. ¿Cuándo se construyó la casa? Sí. Por último la señora está ubicada en una silla. Que creo que la vi en el otro piso. ¿En el entrepiso? Sí, en el entrepiso. Está ahí sentada. Es el lugar donde ella se mantiene físicamente. ¿Quieres decir hasta ahí? Sí. Vamos. Lo que se ve en la pantalla es este celular. Que se utiliza como grabadora digital. ¿Y por qué lo utilizo así? Porque hace tiempo ya descubrí que tenía una capacidad de registrar, cuando se utilizaba como tal, incluso mejores que la grabadora digital. Y no me importa la estética. Por más que la pantalla esté rota, destruida, porque no lo utilizo como teléfono. Entonces la estética no es lo importante. Lo que importa aquí es el resultado. Donde indica la flecha es donde está ubicado el celular al que acaba de hacer referencia Jorge. ¿Por qué no volvió a golpear la ventana? Porque fue que en el momento que él habló de eso y luego no volvió a golpearse. No volvió a golpearse. Shhh. A ver, venga. Hay dos personas discutiendo el reporte. ¿Esto es lo que? Acá. En este piso. ¿Esto tiene? Sí. Y arriba se robó el detector. ¿Sigue sonando? Hay una movilización muy fuerte acá mismo. ¿Y luego no? No, no volvió a golpearse. ¿No volvió a golpearse? Shhh. Para que la pantalla de este teléfono se encienda, se puede suceder de dos maneras. Una, presionando el botón aquí al costado, lo cual ocasiona que la misma permanezca encendida algunos segundos. La otra es que sean las 12 de la noche, las 0000, y por unos segundos también permanece iluminada. De otra manera no, porque justamente al utilizarlo como grabadora, no tiene chip y no tiene ningún tipo de conexión a red alguna. Por lo cual, que haya permanecido cuarenta y tantos minutos prendido, es toda una incógnita. ¿El juego no? No, no volvió a golpearse. ¿No volvió a golpearse? Shhh. ¿Y luego no? No, no volvió a golpearse. ¿No volvió a golpearse? Shhh. Esa es la silla. ¿Esa es la silla? Sí, esa es la zona donde observo. ¿Vos habías estado hoy acá? Sí, sí, sí. ¿Y ya la percibiste en ese momento? Yo la percibí antes, en realidad días antes, yo ya la había escrito a Jorge refiriéndome a una silla donde la veía sentada, esperando. ¿Y hoy de día lo corroboraste que era esa? Vine derecho a buscar una silla. Sí. Un tiempo antes de ir a la investigación, ya había estado percibiendo espíritus que querían comunicar algo oculto en el lugar. Y una señora sentada en una silla, transmitiendo una gran soledad y una gran tristeza, aferrada de cierta manera a lo que había sido en el pasado. Incluso le escribí a Jorge por WhatsApp, transmitiéndole algunos conceptos de lo que había percibido y esa sensación de que había algo enterrado debajo, algo oculto debajo. Si bien estábamos abajo, la sensación que teníamos algunos era que la actividad se estaba desarrollando arriba. Y eso que aún no habíamos visto, que es lo que pasaba arriba con los aparatos. ¿Hay alguien arriba? ¿Que se esté moviendo? Si estás molesta o molesto, ¿podés hacer sonar ese aparato que estás haciendo sonar desde hoy? Está sonando, yo no sé si los micrófonos que tenemos acá lo captan, pero sonó. Si, igual hay una grabadora de audio arriba. Si. Si estás molesta o molesto, ¿podés hacer sonar ese aparato que estás haciendo sonar desde hoy? Está sonando, yo no sé si los micrófonos... Bueno, ¿seguimos entonces la recorrida, David? Vamos al SOTA. Bien, te seguimos. Dijiste que esta energía o presencia femenina le gustaba el SB7. Sí, le gustaba la caja de música. Bien, vamos a hacer una sesión, vamos a ver qué sale. Y por último una muchacha, que es como la intermediaria de todo eso, es como la mensajera. Y ella dijo que le gustaba mucho la cajita de música, refiriéndose al SB7. Al SB7. Porque se les hacía muy fácil comunicarse por ahí. ¿Hay personas enterradas debajo de este sótano? ¿Sí o no? ¿Hay personas enterradas debajo de este sótano? ¿Sí o no? Tengo todo dormida de la cara. Fuerte. Tengo dormida toda la cara. No, no, no. Están, no. Tengo dormida toda la cara. No, no, no. Señalo como un punto importante en lo que acaban de ver que esa voz que en una primera instancia aparece diciendo mi sangre, no es la misma que a continuación se escucha. O sea, son dos voces diferentes, dos timbres distintos, diciendo la misma frase. Te pido como un último esfuerzo antes de irnos y después volver. ¿Hay algo que nos puede afectar en esta casa? ¿Qué es? ¿Hay algo que nos puede afectar en esta casa? ¿Qué es? Muchos espíritus para alejar o asustar utilizan arquetipos o elementos que podamos asociar, como en este caso la palabra demonio. No es que se trate de un demonio, sino que utiliza eso para asustar. No sé por qué sentí como que teníamos que entrar para acá y fue cuando empezaron a salir un poco más de voces que aparentemente nos dieron algunas respuestas. ¿Tú sentiste como que tenías todo frío de aquel lado? Sí, es lo que habitualmente siento en las investigaciones. Siento primero como que se me adormece parte del rostro y después como que me corre un frío y es una sensación que cuando la siento comienzan a aparecer manifestaciones. Estábamos de ese lado del sótano y si bien capaz que hubo alguna respuesta, no fueron tantas y algunas que nos pareció escuchar. Después hay que hacer el trabajo de postproducción para escuchar mejor. Me gustaría hacer antes de irnos, antes de terminar esta recorrida, algo con el Rembo. ¿Sí? En la zona que tú dijiste, David, que sentías que había algo enterrado, ¿no? Sí. Vamos a hacer... Lo mismo, de siempre. Si hay algo que se pueda acercar a este aparato y tocar esta antena de este modo, por favor, que lo haga. ¿Estás en este sótano con nosotros? Utilizamos en este lugar el Rembo por más de 20 minutos y no se encendió en ningún momento. Yo lo que siento, más allá de su objetivo, lo que siento es que en esta zona de la casa hay energía muy fuerte, muy densa, pero que no intenta comunicarse. O sea, no es ese tipo de energía, es una impregnación muy fuerte que tiende a desgastar. Yo creo que la sensación de actividad más moviliza, inteligente está arriba en todo. ¿Alguna conclusión, David, que quieras hacer de esta recorrida? Lo que siento continuamente es como si la casa respirara. Y cuando tengo ese tipo de percepción es porque la casa en sí misma es como si tuviera una impregnación tan fuerte que tiene vida propia. Perdón, estábamos haciendo recién... Perdón, David, ¿eh? No, no. Estábamos haciendo una experiencia con el Rembo. ¿Lo viste, Henry, que estaba totalmente inactivo? Y todos quietos. Sí, y ahora estábamos haciendo las conclusiones con David y se encendió. Como afirmando lo que estabas diciendo de que la casa tiene su vida. Esa es la sensación que dio, ¿no? Sí. Como de que... Y esta mujer es quien es el eje de todo, es como quien gobierna la casa. Y la casa tiene vida propia, tiene una movilización muy fuerte y una impregnación muy fuerte. Pero esa vida propia que vos decís está asociada a lo que dijiste arriba también, de que la mujer está como en todos lados. Sí. Bueno, vamos a terminar esta recorrida acá. Por lo menos tenemos un panorama general de lo que David percibe. Y vamos a iniciar la investigación con todos los equipos, a ver si podemos documentar, o qué podemos documentar, en esta misteriosa casa aquí por la calle Burgues. Hasta aquí fue simplemente la recorrida previa. Ahora comienza la investigación, la cual nos tendría preparadas varias sorpresas. Hasta aquí fue simplemente la recorrida previa. Ahora comienza la investigación, la cual nos tendría preparadas varias sorpresas. Colocamos una mesa en la planta baja de la casa para utilizar como base. Allí, Jorge y Henry van a monitorear esta primer parte de la investigación, en la cual David y yo vamos a recorrer algunas partes de la casa. Estamos ya con David preparado, con una cámara de espectro completo, con una grabadora digital, con auriculares. David, para ver si podemos escuchar alguna psicofonía, o parafonía en tiempo real. Y están Jorge, Henry y Javier, que están filmando en este momento, aquí en la base, que van a estar monitoreando los pasos que vamos a dar dentro de esta casa, junto con David. Yo te voy a acompañar, David, sí, lo voy a acompañar a David para, bueno, completar esta primera instancia de la investigación, después de haber hecho la recorrida, a ver si podemos documentar algo. Y nuestros compañeros van a estar aquí en la base, también verificando a ver qué es lo que está sucediendo en esta recorrida. Por último, la señora está ubicada en una silla que creo que la vi en el otro piso, si no me equivoco. ¿En el entrepiso? Sí, en el entrepiso. Está ahí sentada, es el lugar donde ella se mantiene físicamente. ¿Esta es la silla, no? Sí. ¿Esta es tu casa? ¿Podés golpear algo para hacernos saber que es tu casa? Yo sé que te requiere mucha energía, pero un sonido, un golpe. Pará, pará, pará. Hubo un desprendimiento acá. ¿Sonó? ¿Escuchaste? Sí, lo escuché, claro. Te lo juro que escuché que cayó algo acá. Al mismo tiempo yo estaba sintiendo como una columna de frío. Pará, vamos a ver qué hay en el piso acá. ¿Qué se cayó? Yo sé que te requiere mucha energía, pero un sonido, un golpe. Pará, pará, pará. Gracias. Si te acercás a esta antena así, también nos podés hacer, te podés hacer entender por ese aparato. ¿Generaste ese golpe, ese desprendimiento que acabamos de escuchar acá adentro? Qué frío que está haciendo acá adentro, por favor. Sí. Está cambiando totalmente. Lo agarran. Va, eso es como cuando lo agarran. Sí. Lo están agarrando. Hay algo agarrando el rempo. Y hay un frío alante. Está helado. Mirá, mirá, mirá. Nunca había visto hacer eso. No. ¿Nos estás escuchando? ¿Eso significa? Sí. ¿Querés? No, no. Es un cambio electromagnético muy fuerte. Soltále un momento. ¿Querés que vayamos abajo? Agarralo más fuerte. ¿Querés que vayamos abajo? Guau. ¿Abajo hay algo malo? No, no, no. Nunca habíamos tenido este tipo de actividad con el rempo. Nunca. David, mostrá que no tenés nada en las manos, que no estás tocando nada. No tengo nada. No para de sonar. ¿Querés que vayamos abajo? No, no puede ser el frío que hay acá. Es impresionante. O sea, es un día frío, pero va a ser más frío que lo que veníamos sintiendo en la casa. Se sientan los huesos. Sí. Eso es demasiado. Es que nunca habíamos tenido algo así. Tiene una energía muy fuerte, posesiva, y quiere que vayamos abajo. ¿Al sótano? Al sótano. No, es impresionante esto. en esta casa no hay electricidad, no hay corriente, no, nada. No. Soltalo un momento. ¿Puedes soltarlo? Soltalo, por favor. Bueno. ¿Querés que vayamos abajo? Pará, David, pará. ¿Vos te das cuenta de lo que está pasando? No para de sonar, le dijiste que lo suelte y dejó de sonar. Y al volver a nombrar si quiere que vayamos abajo, lo volvió a tomar. Vamos a hacer un... Pará. 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 Vamos a intentar comunicarnos a través de estos sonidos que estás haciendo a través de este dispositivo. Yo me voy a quedar donde estaba, ¿sí? Y te voy a pedir. Primero te agradezco que lo dejes de hacer sonar mientras te hablo. Y en segundo lugar, te quiero pedir si es que de verdad hay algo o alguien encendiendo esto, que lo vuelvas a hacer ahora. No, esto es impresionante. Nunca habíamos tenido este tipo de actividad con el REMPOD tan fuerte. Es muy fuerte. gracias. Yo lo que percibí en esa silla era a la dueña de la casa, que de cierta manera nos estaba indicando que fuéramos abajo. Si bien la mayor parte de ella estaba en esa silla, era toda la casa conectada con ella. Incluso, los espíritus alrededor parecían obedecerla a ella. Pará. David, tomame un poco, voy a sacar aprovechar esto que hace frío, que tuvimos un desprendimiento. Está muy frío. Sí, que está el REMPOD encendido. Acabo de escuchar un golpe. ¿Estás acá? ¿A dónde querés que vayamos? ¿A quién? ¿Nosotros? En otros programas anteriores, en el de Pizagua, concretamente, ustedes vieron la intensidad de respuesta que había con el REMPOD. A cada pregunta de Nacho había una respuesta del aparato. ¿Eso que está ahí me sacó energía o usa mi energía? ¿Liberé algo o algo quedó libre después de estar en ese lugar? ¿Me lo podés confirmar? Pero acá lo que cabe destacar el diferencial es que es algo que no se había registrado antes porque todas las luces se encendieron y ese sonido intenso y continuo, para ponerlo de una manera clara que a todos nos resulte comprensible, es como si alguien o algo de determinada manera hubiese agarrado la antena o hubiese tomado control del aparato porque si no, no queda encendido en ninguna ocasión las cuatro luces y con ese pitido tan intenso y continuo. Quiero destacar que hay un espejo en ese lugar, resto de tal vez de algún mueble o de algo y los espejos tienden a nivel espiritual, los espejos tienden a amplificar, aumentar y a veces juegan un papel importante como un portal. Sí, fue justo enfrente de este espejo y esta silla que además nos dijiste David durante la recorrida que sentías que era el lugar donde esta mujer estaba, que tuvimos esta actividad impresionante con el Rempo que nunca en todas las investigaciones que hemos hecho se encienden las cuatro luces como si alguien se estuviese aferrando al Rempo. Y este frío delante que todavía está. Y además de que estuvo un ratito ahí y no se prendía. Y se comenzó a prender después que yo pedí ese tipo de golpe y de aferración. Y nosotros escuchamos acá dentro una especie de desprendimiento de revoque o lo que sea. Yo sé que te requiere mucha energía pero un sonido, un golpe... pero que se rompía ¿Estás acá? ¿Qué fue eso? No, esos son los ruidos de afuera. Del camión. Hay un camión afuera trabajando. ¿Y el del sótano? Es muy físico, muy... Es como algo... Como si hubiera algo que se tapó abajo. ¿Cuándo se construyó la casa? Sí. ¿Hay algo que nos pueda afectar en esta casa? ¿Qué es? La verdad que no se ve nada. Está como más oscuro que hoy. Sí. No puedo crecer al interno. Estoy sintiendo que lo que estaba, que se movió, está ahí. ¿A dónde? Acá, en esta zona. ¿Está más frío? Sí. Si se mueve, debería alterarlo. ¿Esa es la zona donde ves la sombra? Sí. Ahí estoy... Es más atrás, pero ahí estoy bastante cerca. Lo voy a acercar. Lo voy a acercar yo. Estoy sintiendo una estática muy fuerte acá. Acá, ¿dónde estoy? ¿Estás acá? ¿Por qué te escondés? ¿De qué tenés miedo? ¿Estás acá? ¿A vos te está sonando la panza o algo? Nada. Yo sentí como un rugido también. Yo pensé que era... No, no, yo no fui. Yo no fui. Yo sentí como un... Como una especie de gruñido, ¿ves? Sí, sí, sí. Se estaba perdiendo el rainbow recién, ¿eh? Sí. Yo estoy sintiendo una estática... Mirá, mirá, mirá. Que es muy extraña. ¿Estás acá? Yo te siento acá. David, si hay gruñidos y todo esto, no es nada positivo esto. Ya lo sé. Pero lo siento, está ahí. Lo puedo sentir. Está frío. Es evasivo. Es como un bloque de energía. No dialoga. Solo le molesta cuando yo me acerco. ¿Qué fue eso? Hubo un ruido infantil. Sí, eso fue un ruido infantil. No, no. Ruido infantil, gruñido. Sótano. Pero está... ¿Podés acercarte, por favor? No. No me quiero acercar. Es algo muy oscuro que está acá enfrente. Y se puede sentir. Una cosa es lo que ustedes pueden ver a través de la pantalla. Y otra cosa es lo que se vive en ese lugar, en ese momento. Realmente la sensación en ese sótano no era para nada positiva. Y con la experiencia de otras investigaciones y con lo que veníamos registrando, no quería acercarme por las consecuencias que he tenido en otros lugares con las mismas características. Voy a intentar acercarme más. David, yo me quiero ir de acá y ir a buscar. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Se me está congelando el brazo. Jorge, ¿puede bajar alguien acá? En serio, tengo el brazo muy frío. ¿Alguien que...? ¿Eso qué fue? Tengo el brazo muy frío, en serio. Acá hay una masa negativa muy grande. No, siento el brazo. Ahí bajó Henry. Estamos acá y el rembo no se encendía. Y de repente se encendió. David dijo que vio como una sombra que estaba ahí. Y toqué esa sombra y no siento el brazo. Lo tengo muy frío. Sí. Yo lo siento por el aroma. ¿Qué aroma sentís? Densidad, energía muy... Está atrás de ustedes. Sigue estando ahí. Y nos pareció escuchar alguna especie como de sonido animal. Y luego... Y luego como un sonido infantil. Pero no habla, no dialoga. Cuando me acerqué, es cuando... No siento el brazo, en serio. Bueno, vamos a... David, vamos a subir, ¿sí? Y bajamos después con más equipo. Vamos a recargar las baterías. A mí pasó de 66 minutos a 42. ¿En la batería? Sí. Cuidado. Es que no tengo apoyo. Bueno, vamos a volver más tarde a ver qué hay acá. Jorge, vos le tocaste el brazo? Sí, aparte... Esto está helado. La campera está helada. Yo estaba en el mismo lugar que él. Tocen mi ropa. Javi, vos estás tomando esto. Si está en la misma temperatura. No, no. Tocen la... Ahí está mucho más. Aparte va más allá del material. La mano no la siento. La tengo como adormecida. A ver la otra mano. La otra mano es normal. Además coincide con los aparatos y con lo que escuchamos. Yo me quería ir, yo no me quería acercar ahí. Cada uno tiene una facilidad diferente para percibir o notar las energías. Puede ser el olfato, las temperaturas, una sensación de electricidad. Pero aquí lo que se estaba dando en forma objetiva era que los aparatos comenzaban a detectar y documentar los fenómenos. En esta investigación, como en otras, hay muchos hechos subjetivos que evidentemente son difíciles, o por no decir imposibles, de transmitir de sensaciones a través de la pantalla. David, yo me quiero ir de acá y ir a buscar. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Se me está congelando el brazo. Tengo el brazo muy frío, en serio. No podemos probar de una manera objetiva ni el frío de David ni la sensación de hormigueo y que se le duerme el brazo. Eso es totalmente intransferible a través de la pantalla. Pero lo que sí es objetivo han sido los registros. La interacción con el RENPO. Estoy sintiendo una estática muy fuerte acá. Acá donde estoy... Los dos gruñidos. ¿Por qué te escondés? ¿De qué tenés miedo? Ese sonido infantil. Y esa voz masculina, que no pertenecía a ninguno de nosotros, que hizo esa sentencia tan extensa. Esta psicofonía o parafonía que se escucha aquí, cabe aclarar que es una parafonía o psicofonía y no una voz externa, porque tiene un volumen muy alto y la calle, además, de la casa donde nosotros estábamos, está bastante alejada. O sea, esa intensidad no se podía registrar. Tiene como característica, además, de ser una sentencia larga, de la cual apenas distinguimos la última parte. Eso es lo que entendemos, el final. Pero que se registre una psicofonía o parafonía tan larga, con una frase tan extensa, y de esa intensidad no es de esas cosas comunes que suceden en una investigación. Y, por supuesto, no es la voz ni de Henry, ni de Javier, ni de Nacho. Bueno, vamos a parar un poco ahora. David está todavía muy afectado por lo que acaba de pasar. Vamos a cargar un poco las baterías, porque de repente bajaron considerablemente. Y vamos a retomar la investigación una vez que estemos un poco más recuperados, tanto David como los equipos, con más batería para seguir investigando esta misteriosa casa que de a poco va desentrañando un poco de su historia. En esta investigación que compartimos con ustedes pudimos detectar una potente e inteligente interacción con el rempo de en aquella silla. Esos sonidos extraños parecidos a gruñidos en el sótano que tal vez sean parte de esta historia de esta casa. Pero seguramente, aún más los va a sorprender lo que vamos a compartir con ustedes en el próximo capítulo de Rastros. cuando sigamos investigando esta increíble casa. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir el equipo en esta casa. Hay algo que está haciendo sentir a David y a Henry, una sensación de angustia. ¿Y eso qué fue? No, no, no. Hubo una voz. Esto es muy raro. La silla, la mitad no se le ve. Son las 3 y 33 de la mañana. Bueno, entonces, demostrarlo de alguna manera. ¿Qué fue eso? Fue un movimiento ahí. Ahí arriba. Y se prendió arriba. ¿Qué pasó? Se apagó la luz de la cámara. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste eso? Hay algo, hay algo, hay algo atrás de Javier. No está bajándose nosotros. Se acerca. Hay dos, está delante mío. ¿Escuchaste? ¡Tad amed searched! ¡Gracias! No está bajando a MPST, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!